El objetivo es brindar una atención oportuna y sobre todo una atención muy segura como es característica de nuestra red de salud UC Cristus. Estamos preparados con personal técnico y profesional para recibirlos y inundarles todas las atenciones que ellos necesitan. Vamos a recibir a pacientes adultos y pediátricos con cualquier característica de gravedad de su patología. Tenemos capacidad para electrocardiografía, ecografía, tenemos ventiladores de traslado por si es necesario. Tenemos capacidad de hacer traslados hacia el hospital clínico y hasta la clínica San Carlos de Apoquindo en caso de ser necesario. Por lo tanto, estamos totalmente capacitados para dar una atención segura y de calidad a todos nuestros pacientes. La invitación entonces es a visitarnos a esta nueva emergencia ambulatoria. Cuenta con todos los resguardos para el coronavirus y el respaldo de la medicina UC. Cuenta con todos los resguardos para el coronavirus y el respaldo de la medicina UC.